muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de cona bueno vamos a continuarlo exactamente por el punto donde he metido el corte en el vídeo anterior así que que nos deparará hoy a nuestro personaje a nuestro detective privado en cal era cal no o me equivoco no sé es que me caía un poquito mal bueno sin más dilaciones dentro episodio vale ojo aquí vale ojo aquí que estamos en en la última casa vamos a mirar en el buzón a ver hola por favor la les hola que tengo que aprender yo francés o que es una carta de agradecimiento por la compra de este paquete unas bujía una bujía vale entonces interpreto de que esto es un taller entonces a ver vamos a romper la cerradura y nos colamos aquí en el taller claro este lo necesitaremos supongo cuando se nos estropee ponemos el hacha por si acaso si creo que es una creo que es una buena opción aquí tenemos un poco de todo chavales tenemos ahí un cartel amenazante a nuestro cliente hamilton parece como si fuera escrito con sangre pero se nota que es pintura roja y si no lo es deberían plantearse los desarrolladores del juego el ponerle otro color vale vale y donde tanto como carrillón tiene unos nombres algo raros aquí lo que me está crispando en los nervios es esta musiquilla materiales vale interesante bueno vamos a dejar en el coche cosas eh gente estamos muy petados estamos muy 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 petados de cosas así que vamos a ir dejando cosillas por aquí oye me está poniendo en los nervios la musiquilla esa eh depositar y vamos a ir dejando cositas por aquí por ejemplo las balas eh botellas de agua vamos a irnos con una nada más eh los analgésicos de momento nos vamos a llevar dos filete uno porque no sabemos todavía para qué sirven materiales y esto nos vamos a dejar los botiquines también cigarrillos yo creo que con llevarnos un par vamos más que sobraos mira eso nos dice que nos sube esto está guay vale eh cerilla si nos la llevamos carrete volar hoy también esto también encendedor también cinta adhesiva también y el farol también pero bueno ya nos hemos nos hemos liberado de un buen peso eh nos hemos liberado de un buen peso y el resto queda ahí tampoco es para tanto acabas de salir del coche hace un ratillo de nada tampoco te quejes tanto cal que eres un quejica venga vamos a entrar dentro que aquí seguro que hay una estufita y así ya no te quejas tanto vale acabo de entrar ah no ya decía yo digo acabo de entrar en el único sitio que no hay estufa a ver una madera por favor aquí había maderas no me he fijado que locura no parece que no pero vamos a buscar una maderita a ver macho esto más que un taller parece una chatarrería eh a ver una puta con perdón de la palabra una puñetera madera aquí estaba yo ya flipando venga venga que se nos congela cal que está hecho un blandengue vamos allá perfecto venga vamos allá carta a la policía oye que pasa tío oye no se si es que se me ha bugueado esto o que ha pasado pero lo que es en francés no me lo traduce solo me traduce lo que es en inglés pues estamos bien el tío estaba el tío estaba sesionado con los ovnis carrete polaroid eso nos viene genial madre mía que montón de mierda hay aquí manual de piezas hola oye esto a mi me va a servir de algo no se yo me lo llevo eso si me va a servir que cojones madre mía el tío estaba acojonadísimo el tío estaba acojonadísimo a ver aquí hay puntos marcados de interés vamos a echar un vistazo a ver que puntos son vamos a ver tenía marcado la cueva la cueva tenía marcado la cueva su casa bueno no es un poquito más adelante de la casa es en es en la cruz esa que hay ahí adelante y la otra hay que hay dos cuevas hay dos cuevas la primera no la hemos llegado a ver mmm vale 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 entonces nos falta esta cueva de aquí o sea esta estrellita de aquí que no se lo que es y esa cueva que no la llegamos a ver interesante interesante vamos a sacarle una foto a esto a ver si nos la deja guardar y dale con descartar que la quiero guardar pesado la quiero guardar me la guardas por favor nada la ha tirado cago en la leche vale está claro que el tío estaba sesionadísimo con los ovnis otro martillo al parecer el tío coleccionaba rocas bueno oye hay quien afeita bombillas cada uno es cada uno vale abrimos la mochila pero no hay nada en la mochila oye esto es de es una son cajas de de medicina tío a mi no me jodas yo quería romperlas para sacar los botiquines pero no me deja no me deja bueno por nada por aquí parece que no hay nada más echar un vistazo por ahí detrás es que aquí hay muchísimo donde mirar eh gente pero muchísimo o sea el tío este madre mía vaya estercolera que tenía aquí montada un carrito ah no es un cortacésped rudimentario total mmm y esto colocar blanco colocar banco eh podemos hacernos el esquí lo tenemos el esquí lo tenemos y los alicates también ah necesitamos otro esquí vale 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 necesitamos un banco un esquí y colocar faro y manillares nos falta el faro y los manillares madre mía pues para encontrar esto chico joder que pesadilla la musiquita esta no la puedo apagar que es lo peor vale nos queda todavía de mirar ahí dentro llenar bidón de gasolina vale o sea necesitamos un banco un manillar y un esquí y un faro vale por aquí nada esto es una sierra vamos a mirar en el váter a lo mejor a alguien le apeteció meter un banco en un váter vale bueno luego echamos un vistazo allí ahora vamos a intentar abrir aquí bueno bueno venga vamos allá entramos en estado onírico a ver que nos lleva esto no veo nada el tío estaba haciendo aquí algo ¿qué es eso? what vale cayó el farol la casa esta comenzó a arder alguien quería entrar desde fuera y ya está así se quedó el colega ahora yo no veo nada no veo nada de nada ¿puedo abrir la puerta? no no me deja abrir la puerta ahora me deja abrir la puerta debería haber algo importante allí a ver supuestamente lo importante debería estar aquí el tío estaba con esa con esa pieza el tío estaba con esta pieza redonda importante ¿dónde? eso me lo he perdido vale alicates que ya tenemos unos algo no va bien si tienes la cama en el garaje está claro el manillar nos falta el faro el otro esquí y el sillín reparar nave espacial que cojones tío y para eso y para eso he gastado yo esto la madre que me parió he gastado yo aquí mis recursos en arreglar una nave espacial del colgado este por cierto que narices era lo que quería proteger el tío este a ver echar un vistazo por aquí fuera si se hace de noche gente confirmado tiene toda la pinta manillar y faro lo tenemos ahora nos falta el sillín y otro esquí que vete tú a saber donde dejó el tío este todo eso que como es una persona que se le ve que es ordenadísimo que lo tiene todo en su sitio bien colocadito pues como para encontrarlo a ver eso que es esto es otro cortacésped a ver por aquí hay una basura uopa vale cinta adhesiva guay porque nos acaban de fastidiar un rollo así a lo tonto oye nada no se donde no se donde narices esta y ademas vamos a necesitar eso eh el sillín el sillín que nos falta un esquí un esquí nos falta nada más donde estará anda andará anda andará el esquí pero de momento vamos a ir colocando el banco y colocamos el faro y los manillares ahora me falta el puñetero esquí joder donde coño estará que si que si que tienes frío que ya lo se donde narices habrá metido el tío este el esquí que me falta hamilton transport osea que también tenía una empresa de transportes el hamilton este esta hecho un fiera el colega una pieza de hierro macho pues no encuentro el esquí eh no encuentro el puñetero esquí por ningún lado me falta uno y no se donde narices anda vale hemos salido aquí porque bueno aparte de que tenemos las huellas por aquí por ahí tenemos otro otra movida de esas azules ahí vale aquí no hay huellas uy que susto me ha dado el tronco este tú vale si acaso estuviese por aquí el esquí yo que sé no por aquí es por donde tenemos que tirar con la maquinilla esa para llegar a al lugar no si tiene toda la pinta por aquí por aquí tendríamos que tirar a esta por este caminillo tendríamos que tirar para llegar a la a la estrellita esa pero bueno necesitaríamos más bien la maquinilla la maquina esta para ir oh que te la pegas vale por aquí hay una señal de esto la bujía creo que la gasté en el no dejaría aquí el esquí no no me decía yo vale no sé gente me falta un esquí no lo doy encontrado eh ay amigo aquí estabas compañero resulta que el coche tenía maletero ay colega te he pillado vale pues entonces ya en principio lo tenemos todo ¿no? y ahí está colocar oruga pero que que dices colgado que oruga me cago en la a ver aquí ¿qué es esto? ahora nos falta una oruga joder pues que guay lo de la oruga no lo había visto tiene toda la lógica pero no lo había visto eh coño por fin la virgen lo que ha costado ay un poquito de gasolina una bujía nueva y una llave la bujía la tenemos y la llave tío joder ahora nos falta la llave me cago en la leche a saber donde ha dejado este hombre la llave de la gasolina la tengo la bujía también el problema es ahora donde narices guardaría este cantamañanas la fucking llave a saber a saber donde narices la echo porque en cualquier sitio menos en el normal algo iba mal en la cabeza del pobre mecánico no me digas que estaba como una cabra que te parece como la gran mayoría de los que estáis en este pueblo por lo que ándate con cuidado que todo lo malo se pega oye tú que no hay cojones que no encuentro la fucking llave vale un plano si hombre si ya lo he probado y nada eso no se levanta del suelo amigo aquí debajo nada oye tío me tiene frito el cabrón este joder es peor que yo con el orden macho yo soy un desordenado pero este paisano me gana pero con muchas creces joder donde dejaría el paisano este la llave del cacharro a saber vamos a abrir aquí otra vez lo que pasa es que aquí ya te digo yo que no que no me lo he investigado todo y salvo que tenga la llave encima el tío no tiene por aquí no hay donde donde buscar más yo lo he buscado por todos lados los platos la basura no coño no quiero ni ni saber lo que era eso no quiero ni saber lo que era eso aquí dentro parece como latas de aceite no y por aquí pues poquita cosa más y aquí en los cajones pues ya hemos visto que no hay nada bueno unos alicates pero los alicates yo ya los tenía no sé es un radio digo como estaba aquí trabajando el nota antes digo yo a lo mejor y lo que me extraña es para que me hace arreglar el este el platillo volante para que luego se pegue la leche pudo saltar a lo mejor algo al suelo y no me estoy enterando a ver no no es bastante desesperante esto que donde narices estará la llave bueno esto es otro vehículo más por lo que veo esto es para depositar y retirar y esas cosas así que esto tiene pinta de ser otro esto no lo sabía yo interesante interesante a ver que hay por aquí el garaje de la mod a ver por aquí no tiene pinta a ver construir puente te ha hecho un ingeniero nuestro nuestro ¡ah! el agujero ese que había aquí claro claro y ahora necesitaré el imán pues no en el cubo esta y una nota a ver os juro una cosa que me hay una cosa que realmente me fastidia de este juego y es que es necesario que me esté narrando una nota que yo voy a leer o sea es necesario realmente una tercera un narrador en tercera o sea realmente podría ser el juego perfectamente en primera persona y dejarse de tanta mariconada yo ya leo no hace falta que me digas tú ahí ay dios mío me pone mala hostia yo lo juro a ver en el solemne día 6 de octubre 1970 había algo en el bosque que ningún otro tipo de humano debería ver los extraterrestres están aquí madre mía cómo está el tío deambulan por nuestros bosques nos invadirán desde ahí desde aquí hasta el soleado México son enormes el doble de altos que un hombre son mitad hombre mitad caribú y mitad lobo yo creo que aquí está hablando el guendingo ojo estoy seguro de que con mi observación he incumplido algún código militar van detrás de mí si estás leyendo esto es que es demasiado tarde ya me habrán llevado al planeta madre mía el oím al planeta el oím o sea ya sabía hasta de qué planeta venían no estaba colgado el nota para hacer experimentos conmigo en sus laboratorios me están castigando por no haber hecho nada cuando presenciales el asesinato de ayer cuando vi a William Hamilton matar a alguien qué cojones o sea que el Hamilton ha matado a alguien bueno ya hay una cosa que no os dije pero pensé os acordáis cuando estuvimos en la casa del tío aquel que tenía una diana cuando nos acercamos a la diana nos dijo que que se podía fallar yo no lo vi muy probable que se pudiese fallar pero luego me quedé pensando por qué me dicen por qué me dicen aquí en el juego que el tío a ver si no me rompo una pata por aquí no por qué me dicen que el tío podía fallar la balas en la narración si no tiene ningún sentido y luego recordé que en el médico había una muchacha que había entrado que era la que perdió dos litros de sangre encima de encima de la de la camilla que había entrado y nadie sabía por qué estaba allí que tenía el cuello desgarrado y tal y digo yo a lo mejor fue que le llovió una bala una bala acera una bala perdida del del tío este no y ahora con el asesinato de hamilton me tiene un poco intrigado luego otra cosa que estuve pensando de hecho vamos a ver aquí no está la llave vale ya he dado más vueltas que que un tío vivo y aquí no está la llave así que yo creo que voy a acercarme a ver dónde está el mapa dame el mapa señor no el diario no el mapa ahí está creo que me voy a acercar al proyecto secreto porque el tío este está muy 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 obsesionado me acercaré a pata ahí al proyecto secreto a ver si puedo llegar porque esa va a ser otra por la cuestión del frío y tal y echaré un vistazo a ver que nos encontramos allí porque además si os fijasteis cuando estuve aquí arriba no sé por dónde era aquí las huevas aún no sabía nada todo acerca del mecánico las huellas de las huellas de lobo van hacia allí entonces no sería no sería raro que bueno vamos a ver me dijeron que si ponía el teclado o sea el este aquí y le daba al botón que se bindeaba sí señor y se bindea joder menos mal macho estaba de tener el diario en el uno hasta las narices bueno vamos a meternos por aquí os juro que acabo de escuchar un paso por ahí eh y os decía también del guendingo eh allí tenemos lobos esos lobos escaparán o o vendrán a por mí a ver esto va más o menos más o menos lo tenemos controlado uy esta carga no me gusta a mí na vale de todas maneras las huellas van por aquí no van por donde los lobos así que oye que no me deja pasar ¿por qué? no me deja pasar me obliga a ir por donde los lobos maravilloso y bueno los lobos el lobo aquí solo veo un lobo eh quita parta para allá bicho quita parta para allá que te que te que te reviento eh me cago en la que te mato y te mato y te mato y me cago en lobos a mí bueno a ver las huellas si van por ahí el proyecto vamos directos a él o sea que tampoco vamos a sacarnos el hacha que no me fío y correr un poco porque eh vale ya tenemos aquí ya tenemos aquí os juro que escucho ruidos por todos lados a ver tres sácale una fotica a esto tú así maravilloso guardar foto y las huellas van hacia allí hola que narices ha pasado aquí porque ahí hay ahí hay sangre eso significa que aquí han enterrado algo y si hay sangre lo han desenterrado esta tumba se la haría el tío el tío loco este no 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 saquen la cámara se la haría el tío loco este oh una hoguera eh nos falta un tronco bueno a ver si aquí dentro hubiese romper fuck fuck bueno sabéis lo que pasa no tengo que ir a la tienda vale en el taller había una crowbar y lo que no me di cuenta es de que podía encenderla que eso me lo dijisteis por los comentarios que podía encender la luz del taller y levantar el elevador para coger la la crowbar vale había una crowbar debajo del elevador debajo del coche rojo el mustang ese que era o no sé lo que era y no la cogí y ahora pues me hace falta aquí así que tendré que ir hasta la puta tienda eso sí echaré un vistazo porque hay otra cosa que no me convenció de lo que estuvimos haciendo eh cuando fuimos a calla hombre cuando fuimos a junto del viejo el viejo nos pedía caribú vale y encima de la mesa tenía un encima de la mesa tenía un abrigo vale entonces a lo mejor si yo le llevo caribú al viejo el viejo me puede dar o el abrigo o la escopeta o el fusil vamos me valdría cualquiera de las dos cosas pero estaría interesante cuanto menos eso sí vamos a meter aquí un poquito de calor estaría interesante cuanto menos es que pasa para hacer el caribú en la receta me piden tres cosas vale me pide whisky creo vino de uva y especies pero luego cuando nos ponemos delante del aparato no nos pide nada más vamos a echarnos un pito aquí consumibles y una cervecilla no tenemos cerveza bueno nos echamos un cigarro me da me llama la atención que solo me pide dos materiales y yo supongo que uno de ellos será una botella vacía para poder echar el caribú o sea tiene lógica lo que pasa es que aquí las cosas van teniendo medianamente lógica pero hasta cierto punto entonces ¿cuál es el otro material? pues el otro material me imagino que será cerveza pero que porque es el único alcohol que he visto en el juego básicamente pero la cerveza no puede ser porque la teníamos encima cuando fuimos a mirar y me decía que me faltaban los dos componentes así que me imagino que será otro tipo de alcohol y y me doy cuenta de que si hay en la tienda cuando entramos le dimos a la a la escalera para para coger un un botiquín le dimos a la escalera hacia el lado y si os soy sincero em no me parece muy lógico que un juego un desarrollador de un juego ahora ya estoy pensando fuera del juego vale pero no me parece muy lógico la verdad que un desarrollador de un juego se coma la cabeza para hacer una animación sobre una escalera que se mueve para coger una mierda un botiquín o sea que me da la sensación de que esa escalera esa escalerita esconde algo más así que vamos a ir a echar un vistacillo madre mía que nos la pegamos vamos a ir a echar un vistacillo a ver que que nos encontramos por allí por la por la tienda vale pues por aquí tenemos la tienda así que nada vamos para adentro ahí bien bueno luego ya le damos la vuelta al coche a ver bueno vamos a ver si las sospechas son ciertas vale lo del lo del garaje fijo porque me lo dijisteis por los comentarios así que que pasa hamilton que tal aquí se está calentito bueno pues os decía que aquí esta escalera la hemos movido porque ahí había un botiquín pero no tiene sentido no me deja moverla otra vez empújate a subir vale jerez bueno no era lo que yo me pensaba que iba a encontrarme pero estoy casi seguro al 100% de que esto va a ser para hacernos el caribú y dárselo por fin al al señor bueno me dijisteis que tenía que venir aquí que aquí no abriera ah vale no abrí el el cuadro eléctrico siendo electricista no abro el cuadro vale examinar es que esto me lo dijisteis necesitaba cortar la tienda para encender el garaje por cierto las teclas bueno así así para encender el garaje entonces vamos a ver tío se escucha un un montón de ruidos joder no me jodas se escucha un montón de ruidos que me ponen de los nervios vale la crowbar está aquí ahora lo que no sé es como por decir otra cosa que no he encontrado ha sido el el puñetero imán eh yo no he visto ningún imán en ningún lado yo no sé si hay imán supongo que sí pero no no sé donde narices no sé donde narices está a ver esto le ha caído esto encima esto realmente se levantará y por dónde se levantará menos sabemos que es frágil eh vale ya está listo bien ya tengo la crowbar ahí estamos bien ya podemos volver para allá ya tenemos la crowbar y tenemos el 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 vino bueno pues ahora yo creo que antes de ir al proyecto secreto porque ahora ya estamos aquí vale la casa de la casa de roser es esta de aquí la del viejo roser y creo que el caribú nos lo hacíamos aquí así que yo creo que lo que haré será ir aquí directamente a la de blobbing hacernos el caribú y volver a junto el viejo a ver si no nos pega un tiro y podemos sacar algo a cambio el fusil me molaría la verdad pero no sé es que tenía allí un abrigo allí encima y nos están pidiendo un abrigo para entrar a la cueva y tenía un abrigo realmente encima de la mesa que me doy cuenta de haber visto el abrigo y como que aún no he rebalado todos los secretos aún quedan más secretos en la tienda o vale el abrigo estaba muy hecho como no sé cómo deciroslo gente no era una skin de ropa como aparece dentro de los armarios ahí tal se veía demasiado perfecto demasiado no sé que te lo ponían ahí muy no sé muy míralo míralo aquí está ay la hostia que le acabo de meter al coche tú me ha bajado hasta el cerebro ves que está yendo abajo si es que se va mucho a esto hay que meterle unas pilotes alto pedos o algo de esto tú a ver por aquí creo eh las carguitas de verdad me pone de mal humor el tema entre las cargas y el narrador o sea el narrador realmente no sé no me parece necesario que me la pego a ver aquí ok vamos para abajo por favor muchas gracias vale pues os decía a ver yo creo que aquí de hecho era el era esta casa la que os decía del de la diana y era aquí donde nos hacíamos el caribú ¿no? sí sí señor vale tenemos una de las dos cosas yo interpreto interpreto pero no lo sé que la otra será una botella nosotros tenemos una botella de agua vamos a bebernosla para recibir una botella vacía porque digo yo que en algún sitio tendrás que tirar ahí lo tenemos sí señor una botellica de caribú el problema es que yo ahora también quería probar el caribú no puedo yo probar el caribú bueno quítate consumibles no me dejan probar el caribú yo también quería un traguillo de caribú pero no me lo dan y otra cosa también que me he dado cuenta y es que no sé si es un bug mío del juego pero a mí el revólver no me apunta cuando le doy a apuntar me desaparece me podéis decir por los comentarios si alguno de vosotros ha jugado que sé que alguno de vosotros juega al juego me podéis decir si os apunta el revólver porque a mí no me apunta vamos a dejar el farolillo ahí que de momento no nos hace falta y la carne también que es una tontería llevarla encima el resto ya vamos a seguir con él encima y vamos allá bueno pues ahora vamos a ver al viejo a ver si no nos mete un tiro y le damos el caribú tío me cago se va se va del culo el coche esto se maneja fatal venga de todas maneras luego yo os cuento que vamos a conseguir la moto la moto de nieve a saber como como va la moto de nieve porque esa va a ser otra a ver donde está la casa del viejo la entrada por favor que no la veo aquí es ¿no? aquí es la entrada de la casa del viejo vale no me disparas no quita baja eso ¿no veis? el abrigo está aquí como ¿no ves? examinar prácticamente vas en ropa intensal yo que sé a ver ¿dónde está mi caribú? que lo tengo aquí ¿cómo te doy el caribú? ¿cómo le doy el caribú al tío este? tío equipo nada consumibles botiquín y analgésico me acabo de tomar un analgésico así ¿sabes? porque sí inventario caribú caribú me lo tengo que asignar a un número o algo a ver al dos no no puedo tengo aquí el caribú señor ¿cómo le doy el caribú? tío ¿se lo tengo que dejar en algún lado o algo? tío yo quiero el caribú ¿cómo le doy el puñetero caribú a este tío? eh ahora me sale aquí un puntillo cambiar cambiar abrigo ahí estamos cambiar caribú por abrigo menos mal ahí estamos pues ya tenemos nuestro abrigo ya podemos ir a la ya podemos ir a la cueva oye yo prefería que me dieses el fusil te soy sincero eh las cosas como son pero bueno os decía también antes de irnos el tema de no ahí no aquí el tema que os decía el guendingo el guendingo es un bueno es de la es de la mitología de esta zona de aquí creo que es de bueno la verdad es que creo que es de minnesota o de bueno por aquí por aquí por alguna zona de de aquí es la leyenda del puto guendingo este os dije el otro día que era un indio que se transformaba en lobo no es es que no sé cómo explicaroslo si viene de de los indios y tal pero creo que era un un animal bueno un animal propiamente los indios que se volvían como carnívoros y al volverse carnívoros digamos que se volvían un poquito locos de la olla o algo así y se transformaban en un bicho es ahí una mezcla entre no sé entre el lobo y y venado y no sé qué más bueno gente pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí en el próximo vídeo nos dirigiremos al taller vamos a dar un escape aquí por cierto no tenemos que ir a un sitio donde haya una una calefacción vamos a buscar un sitio donde haya una calefacción para poder guardar que si no esto es un un coñazo bueno podemos ir hacia este lado y volvemos a parar en la casa del nota este o podemos tirar directamente hacia hacia la gasolinera en lo que tiramos hacia la gasolinera digo hacia el desguace donde donde está la la moto esta y lo que tiramos para allá pues os voy contando vamos a ir dejando el vídeo por aquí en el próximo vídeo visitaremos exactamente a donde vamos que es allí en la zona del desguace miraremos lo de la moto de nieve a ver si encontramos las llaves a ver si están allí donde está el proyecto secreto que me imagino que sí porque otro sitio no hay yo ya os digo que le he dado la vuelta he rebuscado por todos lados y allí no aparece nada allí las llaves no están el resto de piezas las fui encontrando lo mío me ha costado mis orillas de juego me han costado pero las he encontrado lo que me falta ahora es las llaves y bueno el bidón de gasolina que ya llevamos encima así que por eso no hay ningún problema así que nada chicos vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado de verdad ya sabéis si os ha gustado me lo dejáis ahí con un buen like y nos vemos en el siguiente episodio de Kona venga amigos un saludo dale a like dale a like chau chau chau